Pues bien, ya estando Leo Messi en el Inter de Miami, ahora se abren otras dudas de quién puede acompañar al argentino en su nueva aventura americana. Y es que, como muchos sabréis, desde hace ya semanas, incluso meses, han sonado excompañeros suyos en el Barcelona como posibles compañeros ahora en su andadura en la MLS. Uno es Sergio Busquets. Mucho se habló, como decimos, de la posibilidad de que los dos llegaran a Arabia Saudí, incluso en compañía de Jordi Alba. Y ahora ya, con la confirmación oficial de que Messi es jugador del Inter de Miami, también se abre la opción de que Sergio Busquets acabe también en Florida junto al argentino jugando la MLS americana. Ahora mismo, el de Badia tiene tres ofertas encima de la mesa. La del propio Inter de Miami y dos equipos de la Liga Saudí. El Al Nasser de Cristiano Ronaldo y el Al-Hilal, el club que pretendía fichar a Leo Messi. El fichaje del argentino por el Inter de Miami podría hacer decantar la balanza para que el de Badia acabe en la MLS. Por otra parte, está Luis Suárez. Mucho se habló en su día de que volvieran a compartir vestuario en la MLS, en concreto en el Inter de Miami. Esto desde hace ya muchos meses. Pues bien, ahora ya, con Messi en Florida, Luis Suárez se ha referido al respecto desde Brasil. Y es que recordemos que el uruguayo tiene contrato hasta finales de 2024 y tiene una cláusula de rescisión de unos 70 millones de euros, según afirma el diario ASS. Por tanto, Suárez acabaría su contrato con casi 38 años y ahora mismo parece inviable la llegada del charrúa a la MLS americana. El Inter de Miami no tendría a día de hoy la capacidad económica para poder contratar tanto a Leo Messi por un lado como a Luis Suárez por otro en tan breve periodo de tiempo. Es más, el propio Suárez ha confirmado que tiene la intención de seguir en gremio. Ojo a sus palabras, es falso. En referencia a su posible llegada al Inter de Miami, es imposible, estoy muy feliz en gremio y tengo contrato hasta 2024. Así lo dijo despejando cualquier tipo de rumor. Suárez lleva 11 goles en 24 partidos disputados esta temporada, por tanto no ha perdido su olfato goleador. Mientras tanto, siguen habiendo reacciones en todo el mundo del fútbol al fichaje de Messi por el Inter de Miami. Y uno de los últimos en hablar ha sido Carlos Tevez. Ojo a las palabras del argentino, me parece que Leo tomó una decisión sabiendo y entendiendo un poco su propia situación. No quería volver al Barça, que le bajaran los sueldos a los compañeros y ser el malo de la película otra vez. Así lo dijo en F360. Pero no se quedó ahí y agregó lo siguiente. A él más que a nadie le dolió no volver a Barcelona, que es su casa. Creo que fue todo muy tibio. Se inclinó por la Liga de Estados Unidos. Le gusta Miami. Es una tranquilidad para él y para su familia. Creo que lo que hizo fue lo más correcto. Si no era Barcelona, en donde él sabía que otra vez iba a ser el punto de atracción, no era nada en Europa. La decisión está muy bien tomada. Así lo dijo el exjugador argentino. Bueno, una auténtica locura se está viviendo en Estados Unidos tras el fichaje de Messi por el Inter de Miami. Vamos por partes. Primero, hay mucha expectación por saber cuándo va a ser el debut oficial de Messi con el equipo de Florida. Y para eso se barajan tres fechas. La primera, dos partidos que el equipo juega fuera de casa. El 8 de julio contra el DC United. Y el 15 de julio contra el San Luis City. Y luego la tercera fecha sería ya en el campo del Inter de Miami. El 21 de julio en la Leagues Cup. Un nuevo torneo reconocido por la CONCACAF. Que mide equipos de la Liga Mexicana y la MLS Americana. El partido sería contra el Cruz Azul Mexicano. Y ya se habrían pagado por ver el debut hasta 9.000 dólares por una entrada. Pues bien, fuentes cercanas a la MLS contactadas por EFE. Afirman, consideran que las dos primeras fechas son bastante improbables. Que el debut de Messi es más probable cuando juegue su equipo en casa. Por tanto, el 21 de julio es la fecha que más posibilidades tiene de ser la del debut de Messi en la Liga Estadounidense. Para este 21 de julio el equipo jugaría contra el Cruz Azul Mexicano. Y ojo, las entradas están a partir de un mínimo de 400 dólares en la plataforma Vivid Seeds. Para el partido del 8 de julio las entradas están a partir de 95 dólares. Mientras que para el próximo 15 ya cuestan 250. Y vamos ahora con las palabras del meta del equipo. De Nick Marsman, portero del Inter de Miami. Que ha sorprendido con unas declaraciones respecto a la llegada de Messi al equipo. Ojo a sus palabras. Personalmente, creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal. La gente puede saltar al césped. Vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos. Así lo dijo en declaraciones a ESPN. Algo que tendrá que cambiar sí o sí el club. Para que no haya ningún problema. Las palabras de Xavi Hernández. Entrenador del FC Barcelona sobre la decisión de Leo Messi. De finalmente optar por la aventura americana. Ojo a las palabras. Yo le noto un cambio en los últimos días. Semanas de que quizás no lo veía tan claro. Y hay que respetarle. Muchas veces no nos ponemos en la posición del otro. Nos falta un poco de empatía como sociedad. Ser Messi no debe ser fácil. Nunca tiene tranquilidad. Siempre está en el foco. Tiene que ser un 10 en todo. En el campo, en todos lados. No puede fallar nunca. Así lo dijo el míster. Que agregó lo siguiente. No lo ha pasado bien durante estos dos años. Y no quiere más este tipo de presiones. Es normal. La ilusión se genera porque hemos hablado los dos. Hemos hablado mucho. Nos hacía ilusión a todas las partes. Primero a él. Luego a mí. Y luego al club. Pero las circunstancias no se han dado. Con naturalidad. Lo ha explicado él muy bien. Es normal que quiera bajar un poco la presión y la tensión. Quiere una vida más tranquila. Más familiar. Aquí iba a tener una presión de 10 otra vez. Ha preferido otra cosa. La decisión es totalmente personal. Es de Leo. Y hay que respetarle. Siempre dije que dependía de él. Y al final. Él ha decidido. Así lo dijo Xavi. Bueno chicos. Mucha gente se está preguntando aún a estas horas. ¿Por qué Leo Messi ha decidido fichar por el Inter de Miami? Cuando las otras dos opciones que tenía encima de la mesa parecían más probables. Primero porque la del Barcelona le ofrecía jugar en el fútbol europeo al primer nivel una temporada más. Y poder despedirse como él se merece en la ciudad condal. Y por otra parte la astronómica oferta que tenía encima de la mesa del fútbol saudí. Donde le ofrecían entre 400 y 600 millones de euros por temporada. Y el tercero en discordia. El Inter de Miami se llevó el gato al agua. ¿Pero por qué Messi eligió Estados Unidos? Incluso el Inter de Miami teniendo en cuenta todas estas informaciones que llevaban días y semanas en el candelero. Ha dado la bienvenida a Messi en redes sociales. Con un vídeo en el que aparecen varias capturas de informaciones de varios periodistas y medios de comunicación. Donde hablaban del posible fichaje de Messi por el Barcelona. O bien por el Al y Lal. Pero como decimos. ¿Por qué Messi se ha decidido por el Inter de Miami? ¿Qué contrato ha firmado con ellos? ¿Qué variables va a cobrar? Bueno, vamos ahora a mirarlo con todo lujo de detalles. Y es que según una información del diario francés L'Equipe. Messi está cobrando a día de hoy. Porque recordemos hasta el 30 de junio. No acaba contrato. Está cobrando unos 3.375.000 euros al mes. Que anualmente son unos 40 millones y medio de euros. Por delante de él se sitúan Neymar con 3.675.000 euros. Y los 6 millones de euros al mes que está ganando Kylian Mbappé. Pero a pesar de estas cantidades. Messi con su fichaje por el Inter de Miami. No estará precisamente perdiendo dinero. ¿Y por qué? Porque la MLS. La Major League Soccer. Y su club, el Inter de Miami. Le han ofrecido una suma de dinero bastante jugosa. Por diferentes vías. Cobrará por un lado 50 millones de euros por temporada. Que equivalen a unos 54 millones de dólares. Además de un porcentaje de las ganancias de los derechos de retransmisión. Y coste de suscripciones del MLS Pass. Pero no se queda ahí la cosa. Porque también el crack de Rosario va a cobrar un porcentaje. De la venta de productos de la marca Adidas. De la liga. Y más beneficios. Como también acciones del Inter de Miami. Aunque en la liga americana existe el tope salarial. También existen los jugadores franquicias. Conocidos como jugadores designados. Que pueden sortear ese límite. Pero Messi va a recibir aún más beneficios. Va a recibir un porcentaje de ingresos por los derechos de televisión. Porcentajes de acciones en la franquicia. Negocios inmobiliarios en Florida. Un terreno para la AFA. Asociación de fútbol argentino en la ciudad de Miami. Y por último Messi también será la imagen de la próxima Copa América. Que se va a disputar este próximo año 2024. Que se realizará recordemos en Estados Unidos. Y también va a ser la imagen del próximo mundial. El de 2026. Por tanto y como también afirma uno de los medios de comunicación en internet más importantes de Estados Unidos de Athletic. La MLS por un lado. Junto con Apple y Adidas. Han jugado un papel importantísimo en las negociaciones. Para poder fichar finalmente a Leo Messi. Sí.